Llegamos ya a este periodo del año en el cual ya los alumnos de nivel superior que transitan en esta escuela, bueno, han hecho producciones, han finalizado sus procesos y se lleva a cabo la muestra de resultados académicos de nivel superior y en este caso puntual de las cuatro carreras que ofrece la ESPEA número uno. ¿Cuáles son esos cuatro carreras? ¿Qué es lo que se va a poder ver? Bueno, las cuatro carreras en las cuales se puede transitar quien haya finalizado el secundario con la secundaria completa son el profesorado de danza con orientación en danza fútbol que es argentina y latinoamericana, el profesorado de música con orientación en guitarra y piano y también el profesorado de teatro. Y a esto se suma también una tecnicatura superior que es técnico profesional de la voz que está enfocado justamente a formar aquel joven o adulto que quiera transitar o que quiera capacitarse en cuanto a todo lo que es locución y también periodismo. En este muestra que va a ser este sábado, aquí en la ESPEA, número uno, a las 20 horas, se van a poder, perdón, van a poder los quienes asisten, que nos acompañan, poder disfrutar de las producciones, del trabajo que se lleva en el aula, fundamentalmente. Bueno, este año ha sido un año bastante productivo. Nosotros como institución, la ESPEA no tan solo ofrece formación inicial en lo que es nivel superior, sino que también ofrecemos una formación secundaria con una orientación siempre en arte. Y nuestros alumnos siempre han sido muy destacados en todo lo que ellos emprenden. Pero particularmente este año ha habido muchísima demanda por parte de la comunidad, por parte de la sociedad, para que ellos puedan mostrar y también así socializar lo que se hace en esta institución.